¿Qué tal? Soy Kass y en este video veremos el quinto episodio de Todo sobre la plancha. Bien, para comenzar nuestra primera progresión serán los intentos de Tug Plunge. Lo que haremos será colocarnos en una posición de Tug Plunge, es decir, rodillas al pecho y con los codos totalmente extendidos tomaremos un poco de impulso desde atrás hacia adelante hasta que nuestras piernas se queden elevadas. La idea es mantener esta postura durante un segundo y repetirla hasta que nos acostumbremos a esta postura. Una vez dominada, ya luego intentaremos resistir una mayor cantidad de tiempo. El segundo ejercicio es una versión mucho más fácil que ya la hemos visto en episodios anteriores. Esta es el Plunge Link, que consiste en inclinarnos con los brazos totalmente extendidos, las escápulas en protracción y el abdomen en retroversión pélvica. El cuerpo debe formar una pendiente para que la postura esté ejecutada de una manera correcta. El tercer ejercicio son los fondos perfectos, que consisten en subirnos a las paralelas y descender hasta que extendamos al máximo los músculos del pectoral, los hombros y tríceps. Realizaremos una pausa en la fase excéntrica, es decir, en la parte de abajo, y subiremos a la máxima velocidad hasta estar en la fase concéntrica, es decir, hasta que los codos estén totalmente extendidos. Por último tenemos las flexiones en pseudo plancha, es decir, colocaremos las manos a la inversa de una flexión normal, o sea, en posición supina, y descenderemos hasta que el pecho roce el suelo. Subiremos hasta que los codos estén totalmente extendidos y repetiremos el movimiento. Recuerda mantener una buena postura en este y todos los ejercicios anteriores, ya que de este modo vas a progresar de una manera mucho más eficiente. Y también recuerda ser paciente, ya que este es un ejercicio bastante de complejo. Por último espero les haya gustado este video, si es así no se olviden de darle me gusta y pues suscribirse a este canal. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo video.